Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy es año nuevo. El 2015 para mí al menos fue un año bueno. Logré varias cosas muy padres, por ejemplo, iniciar por fin mi canal de YouTube, lo cual es algo que me encanta hacer. Conocí muchas personas, me fui de viaje, decidí llevar una vida mucho más saludable, por lo tanto, bajé de peso. Aprendí muchas cosas y pues fue un muy buen año. Y pues bueno, hoy es el último día del año, ya al rato nos toca alistarnos para irnos a celebrar. Y pues bueno, hablando de celebración, ¿qué tal los rituales de año nuevo? Yo la verdad debo decir que sí soy supersticiosa, pero, o sea, tampoco en el extremo de que si no lo hago voy a tener mala suerte por todo el año, ¿no? Pero sí es como de que, bueno, pues no me quita nada hacerlo. Les voy a hablar de ocho rituales que hacemos aquí en México, o bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, porque supongo que en otras partes del país hacen cosas parecidas o le agregan más, pero bueno, al menos estos ocho son los que yo más veo que se hacen, o que al menos en mi familia lo han llegado a hacer. El número uno, y creo que como que el más importante o el que casi nunca, nunca falta, es el de las doce uvas. Cuando empiezan las doce campanadas del año nuevo, es común tener un vasito con doce uvas, las cuales se suponen que te tienes que comer una por cada campanada e ir pidiendo unos deseos, que son los deseos que quieres que te cumplan en el nuevo año. La número dos es la ropa interior. Creo que eso también se hace en todo México. Para recibir el año nuevo, la gente usa ya sea ropa interior, bueno, calzones, rojos o amarillos, o los dos. Los rojos son para el amor y los amarillos son para atraer el dinero. La tres, dinero en los zapatos. Bueno, pues para esto tienes que poner billetes en tu zapato. No importa que los vayas pisando, pero se supone que esto atrae el dinero y pues bueno, la fortuna, la buena suerte y todo eso. Cuatro, usar dorado o por ejemplo joyería de oro. Esto recuerdo que lo hacía mi abuelo, él se llenaba como de esclavas, collares y todo eso que fuera como de oro. Y pues básicamente sirve para la abundancia. Seis, lentejas. Estas se supone que tienen igual un significado de abundancia. Y ya sea que te comas un platito luego, luego de que empezó el año. O si es que no te gustan mucho las lentejas, lo que puedes hacer es tener un platito con lentejas, ya sea pues cocidas o así sin coser. Y puedes tenerlas así como que muy presentes o cerca de donde tú estés. Siete, borreguitos. Estos también se supone que sirven para la abundancia, la buena suerte, buenas vibras y todo eso. Este ritual yo veía a mi mamá hacerlo y ponía el borreguito atrás de la puerta principal de la casa o ya sea en la mesa igual donde estuviera emocionando. Siete, el ritual de las maletas. Este ritual nunca lo he hecho, pero se ve padre. Agarras tu maleta y sales a darle la vuelta a tu calle o a tu cuadra y pues esto se supone que atrae viajes. Entonces si tú quieres viajar este 2016, haz este ritual. Y pues bueno, el último que tengo es el número ocho que es barrer. No es necesario que barras toda, toda tu casa, pero igual en los primeros minutos del año agarras tu escoba y barres de adentro hacia afuera para pues ahora sí que alejar las malas vibras. Y pues bueno, estos fueron algunos de los rituales que se hacen al menos aquí en la Ciudad de México. Me gustaría mucho que en los comentarios me dejaran si ustedes son de otro lado de México y que hagan otros rituales o si son de otro país y tengan otros rituales que sean muy típicos de su país. Pues déjenmelo abajo. A mí me encanta saber cosas y tradiciones de otros países, entonces pues no duden de escribirme aquí abajito. Y pues bueno, este fue el último video del año. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo deseo que este 2016 esté lleno de éxito, salud, felicidad y todo, todo lo bonito. No olviden suscribirse o darle un pulgar arriba a este video. Nos estamos viendo en el próximo. Bye.